Dos goles en cuatro enfrentamientos de fogueo es uno de los puntos altos que destaca el capitán del municipal Pérez Celedón, Keylor Soto, tras los encuentros de preparación. Los generaleños enfrentan la última parte del trabajo antes del arranque el 12 de enero contra Jicaral. El equipo se ve bien defensivamente, se ve muy bien, marcamos bien, defendemos bien, cosa que mejoramos mucho al final del torneo anterior, por ahí digamos, del torneo anterior duramos ocho partidos invictos, hemos tenido, no hemos perdido, pero por lo mismo, porque nos han hecho pocos goles, eso es importante mantener. Los generaleños tienen claro que deben sumar desde el primer encuentro, a donde llegarán con ocho partidos sin perder desde que asumió Omar Rollero como entrenador. Va a ser sacar el resultado del primer partido en Jicaral, entonces vamos a ir a trabajar en base a eso. En cuanto a los refuerzos, el capitán también hace su análisis, tras un mes de trabajos y con jugadores que se vinieron incorporando y otros que partieron. El grupo se siente bien, se siente motivado, con esas ganas de nuevamente hacer historia acá en Pérez de León, los que han venido quieren hacer historia, ellos quieren marcar diferencia, entonces es algo importante para uno lograr objetivos. El municipal Pérez de León continuará sus trabajos este viernes por la mañana.